Lo solo que me sentí cuando vi la sombra en la pared Los dedos agarrados de mi cuello al fondo, canción animal Mirada pesada y cansada, enmarcada en un espejo Vaquero de alas, siempre conmigo, cuando veo que sí somos parecidos Soy yo, la idea de mí, o la idea de los demás Soy yo, la idea de mí, o la idea de los demás Soy yo, la idea de los demás Soy yo, la idea de mí, o la idea de los demás Soy yo, 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 la idea de los demás Gracias por ver el video.